www.feyyaz.com 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 Primero me relacionan con un niño. Como es un instrumento muy grande y que está hasta atrás del escenario, pues no me ven. Pero una vez que se dan cuenta que no soy niño se asombra, ¿no? Se sorprende. www.feyyaz.com 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 Toco la batería y desde que yo tengo memoria la toco desde muy pequeño. Armaba mi batería con botes de galletas y agarraba los cucharones de mi mamá y empezaba. Es como mi pasión. Siento yo que cuando tienes amor por algo o tienes un sueño no te fijas muchas veces en los límites sino vas y lo conquistas. Yo siempre quise permanecer un grupo de música de saber qué era lo que era tocar en un escenario con mucha gente. para esto la banda donde estoy ahorita el baterista pues ya no pudo tocar se fue a vivir a otro lado fue como hice una prueba por decir así decirlo un casting para poder entrar a su banda hasta que me dieron la noticia que me habían seleccionado que me había quedado. Entonces es algo que me motivó que cuando me dieron la noticia dije órale pues ya estoy un sueño más cumplido poder ya formar parte de una banda y salir de gira. La música para mí significa algo increíble, algo en el cual me puedo comunicar puedo relacionarme y me siento como si estuviera en otro lugar cuando estoy en el escenario y el simple hecho de poder sentir esa batería me transforma, me ilusiona me pone muy feliz. Trato de dedicarle aunque sea media hora una hora al día o dos veces a la semana. No quiero decir que porque sea talla baja mi vida va a ser más difícil a lo mejor digo ah pues sí me cuesta el doble, el triple de trabajo cambiar un foco pero de que lo puedo hacer, lo puedo hacer. Yo cuando era niño me había cansado de las burlas, me había cansado del desánimo me había cansado del rechazo pero yo quise cambiarlo yo quise decir ¿sabes qué? Yo sé que esto va a ser siempre y no importa el que me digan o el que me señalen sino hay que cambiarlo saludarlos y decir yo me llamo Dani hola ¿cómo estás? y como que cambias el panorama. La discriminación o el aspecto negativo lo sienten depende de cuál es el tono con que se les diga las cosas incluso hablando los términos que son correctos si se dice de una forma despectiva para dañar, para hacer burla tiene esta carga negativa burlas, comentarios siempre haciendo referencia a la estatura eso obviamente es discriminatorio eso los ofende los humilla ¿no? los hace menos. Existen muchísimos diagnósticos más de 250 tipos de enanismo en donde hay displasias óseas síndromes y muchísimas causantes ya sean genéticas o no que causan una talla baja una talla baja es aquella la que se encuentra por debajo de la poblacional y por ello se tiene una condición distinta van 35 años más o menos de lucha del colectivo de gente pequeña en México se ha tratado de que pues este grupo sea incluido socialmente sin embargo aún siguen los estereotipos los prejuicios lo que trabaría o lo que sigue trabando los avances en talla baja y que seguirá supongamos de aquí a un corto plazo o mediano plazo será todavía pues la mentalidad de muchas personas que todavía tienen estas ideas falsas en torno a una persona de talla baja por su aspecto físico pero en torno a todas las personas que son diferentes al estándar a la normalidad a lo que se ha llamado lo normal es como un problema de cultura un problema de que no se acepta a lo diverso a lo diferente a lo que se establece como lo dentro de la estandaridad a partir de como esta apertura que se tiene en torno al tema de las personas con talla baja y al ámbito de derechos humanos y discapacidad pues ya vemos a más personas de talla baja trabajando con familia siendo independientes ya vemos a más personas en la calle inmersos en el ámbito social que anteriormente pues no se veía todavía falta mucho obviamente hay muchas personas ocultas hay muchas personas con miedos pero ya se ha dado un avance y esto va poco a poco yo veo que muchas veces exigimos que no se burlen o que no nos hagan a un lado pero muchas veces siento yo que a nosotros nos da como como miedo el acercarnos a las personas el buscar un trabajo el tocar puertas poco a poco se ha estado rompiendo eso muchas veces sí pensé tener una estatura como todos los demás pero siento yo que no sería el mismo que no valoraría que no aprendería que no entendería muchas cosas como ahorita siento yo que mi vida sería muy diferente siento yo que fue por un propósito el cual estoy aquí o más bien estoy así y si me dijeran y si me dijeran ahorita oye quieres ser el tamaño grande yo lo pensaría mucho tal vez diría que no porque ya mi vida es así me ha gustado le he cambiado el enfoque es algo que que ha aprendido a vivir y que me enseña a valorar que me enseña a amar que me enseña muchas cosas que creo yo que siendo grande no lo viviría no lo aprendería de la misma forma